Buenas tardes, bienvenidos al nuevo tutorial del Colegio Paula Montal de Escolapias. En esta ocasión os voy a enseñar cómo ampliar una fotografía a tamaño póster y obtener un póster construido con diferentes folios, ya bien sean en folios A4 o en folios A3. De acuerdo, al final del vídeo os explicaré un poco el pero dependiendo de la fotografía que vayamos a querer ampliar. Bien, es el programa Rastervator, aparece también como Posterizer. Hay varias entradas, hay varios programas que hacen cosas parecidas. Este programa es también bastante completo, tiene muchas más opciones, pero este me suele gustar más porque es más sencillo y el resultado es bastante bueno. El programa está en inglés, pero si tenéis problema con el idioma, pues no hay más que hacer clic en la palabra español dentro del navegador, dependiendo de cada navegador tendréis otra opción. Pero en principio la forma de operar es bastante sencilla. Primero seleccionamos la imagen o bien la arrastramos. Bien, tenemos aquí una imagen de Rafa Nadal. Bien, entonces, yo ya he estado trasteando y viendo diferentes opciones, pero cuando el programa arranca, pues no sé si es que frilas te pone, ¿no? Dependiendo, suele haber una cantidad. Bien, para que veáis, siempre hay una referencia con una puerta de unos dos metros de altura y veis un poquito la diferencia de tamaño. En este caso utilizaríamos dos folios en vertical de tamaño A4, con la orientación en vertical. Entonces, si cambiamos la orientación del folio, veis que obtenemos un resultado diferente. Bien, pues jugando con todas estas combinaciones, obtendremos el tamaño deseado. Entonces, en este caso, por ejemplo, queremos un póster que sea bastante grande, ¿no? Entonces, que tenga varias columnas y varias filas. Y luego, lógicamente, pues en vez de utilizar tamaño a folio, vamos a utilizar A3. Entonces, ya solamente con esto, ya tenemos un tamaño bastante grande. Pero, como veis, la foto está recortada. Eso supone ir jugando con el tamaño de las filas, con la cantidad de filas, la cantidad de columnas. En este caso tendríamos la fotografía completa. Utilizaríamos muchísimos folios de A4, pero tenemos un póster, pues, bastante grande. Bien, yo creo que aquí la diferencia, ahora, la diferencia sí que se ve, ¿eh? Ahora sí. Eso es. A3 es bastante más grande que el tamaño folio. Se ve la disidencia, ¿no? Entonces, el trabajo ya estaría hecho. Todo el trabajo es online. Entonces, lo que hace ahora el programa es dividir esta fotografía en lo que le llaman los tiles, que son las baldosas. Vale. Entonces, la baldosa es un archivo, un archivo en PDF, lo que obtenemos es un archivo en PDF con todas estas folios ordenados desde la parte superior izquierda hacia la parte de abajo a la derecha, ¿eh? En este orden, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Entonces, a la hora de imprimir nos sale en ese orden y a la hora de colocarlo sería muy importante que sepáis que sigue ese orden. Nos sale con las marcas de corte y luego es bastante intuitivo a la hora de juntarlo. Simplemente, cuando le damos generar a crear PDF, pues, ya comienza la exportación. Este es el trabajo online que costaría mucho, pero que al ser así de manera online en otro ordenador, pues, ya nos hace trabajo por nosotros y nos descarga el archivo. En este caso, o al menos en esta versión de Google, pues, detecta que me estoy descargando algo que puede generar un problema o que puede ser inseguro. En principio, yo he utilizado mucho este programa y no da problemas. Lo que sí que es cierto es que tendríamos que dar a descargar y nos lo permitiría, ¿vale? Una vez que lo tenemos en el documento y lo abrimos, lo que obtenemos es un PDF, como veis, con las diferentes celdas y esta es la calidad que se obtiene. Lógicamente es un poco borrosa, porque la calidad de la imagen, aunque sea buena, cuando se amplía muchísimo, pues, se obtiene este efecto, ¿vale? Pero es asumible, porque tened en cuenta que cuando hacemos este tipo de posters es para verlos desde lejos. No obstante, os voy a comentar cómo obtener un resultado nítido, sea cual sea el tamaño. Para conseguir eso, hace falta vectorizar la imagen. Para vectorizar la imagen, podemos usarlo con programas también online, como este que os he comentado. En este caso se llama Vectorizer. Con este programa lo que hacemos es lo mismo. Arrastrar, subir el documento que queremos, el documento de la fotografía. Una vez que lo subimos, se convierte a otro formato. Estamos muy acostumbrados al formato JPG, que es un formato de fotografía. Y este es un formato especial, un formato de vectores. Lo que hace es convertir la foto en fórmulas matemáticas, en vectores, de manera que siempre obtenemos un resultado nítido. Porque cuando ampliamos, lo que hace es hacer un cálculo matemático proporcional y siempre sale perfecto. Lo podemos descargar. Y el resultado, pues, es una cosa así. Esto sería visto desde lejos. Pero siempre va a tener la misma apariencia. Porque lo que ha hecho ha sido convertir la fotografía, cada zona, en zonas más lógicas para él a la hora de convertirlo. Entonces, nos puede convencer o no. Cierto es que el resultado es mucho más óptimo con un dibujo. Los colores son más planos, los límites son más sencillos. Pero, como veis, no está mal para hacerlo de lejos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto de 6 metros por 7, tendríamos un muy buen resultado. No quedaría pixelado. Lo que quedaría sería siempre igual. Aparecería así como lo veis así. ¿De acuerdo? Esto, vamos, hay un programa muy bueno que se llama Vector Magic. Hace la misma opción. Pero, en este caso, el descargárselo es de pago. Pero, aquí me sirve muy bien para explicaros el efecto que se produce. Porque, muchas veces, se pretende ampliar una imagen de muy mala calidad o con muy baja calidad. Entonces, lo que pasa es el efecto de la izquierda. Que yo, cuando amplío, se pixeliza muchísimo. Se pixeliza muchísimo. O porque ya está ya a muy baja resolución. ¿Veis? Pero, a la derecha, tenéis el efecto de Vector. Da igual lo que la amplíe. ¿Qué es lo que hace? Este, ha convertido la nota musical, pues, en una forma lógica matemática. Y, por eso, siempre las esquinas y las rectas van a ser siempre rectas. Siempre perfecto. Pero, en este caso, pues, el resultado, pues, hay que pagar por él. Pero, creo que es bastante aceptable un resultado como este. Para que veáis lo mismo, con la versión de pago tenemos este resultado. Que, antes, habéis visto el que es gratuito, que yo creo que no está mal. ¿Cómo veis? Uno de pago. Y ahí la versión gratuita. ¿Vale? Pues, yo creo que con esto, espero haberos sido de utilidad. Y que, cuando realicéis vuestros posters, pues, os salgan con la mejor calidad posible. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.